Cuatro compañías que habían invertido para el 2021 en Ventaneando no quieren poner ese dinero hasta que él no me pida disculpas. El presentador de espectáculos y conductor del programa Chisme No Like, Javier Seriani, está jugando bastante bien sus cartas en este conflicto gigante que se armó con Daniel Bisoño. Él declaró que está dispuesto a todo, incluso a llevarse entre las patas, a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Parece ser que este conflicto no tendrá fin muy pronto que digamos. Por eso aquí, en el Muro de la Fama, te traemos todos y cada uno de los detalles. No te lo puedes perder, bienvenidos. Durante la semana pasada, este gigantesco conflicto entre conductores del programa Chisme No Like y Ventaneando, vaya que se fue para todas partes, solamente porque los conductores de este programa mexicano no obtuvieron la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa. En respuesta a esto, Daniel Bisoño se le fue con todo a Javier Seriani, cosa que por supuesto el presentador argentino se tomó de manera personal y respondió con la misma moneda. Javier Seriani le sacó todo su pasado amoroso a Bisoño, donde le exigió al presentador de Ventaneando que sea honesto y que reconozca la gran atracción que tiene por los muchachitos. Una situación sumamente difícil para Daniel Bisoño, ya que nunca se había enfrentado a un conductor, artista o en general cualquier persona que le contestara de esa manera. Un hombre que va a una zona rosa, presionar a un chico joven a que te dé un beso. Mientras los insultos poco a poco iban subiendo de tono. Javier Seriani no dudó en incluir al dueño de TV Azteca. El señor Ricardo Salinas Pliego a quien invitó a que calmara definitivamente a Daniel Bisoño y si no, que se atuviera a las consecuencias. Parece ser que el límite en TV Azteca ya sobrepasó los niveles. Y si bien hace unas cuantas semanas fue el propio Ricardo Salinas Pliego quien le dio una advertencia y una orden a Daniel Bisoño de no insultar a los seguidores de la cuarta T. Ahora esta situación ya cambió radicalmente y parece ser que lo que le dijeron a Bisoño le entró por una oreja y le salió por la otra. El tema va mucho más allá de México. Recordemos que el programa de Javier Seriani se transmite en los Estados Unidos, país en el cual Ricardo Salinas Pliego no tiene ninguna influencia. Por lo tanto, él no puede mover sus hilos políticos para mandarlo callar. Señor Salinas, ¿le queda un poco fea la situación para el futuro si usted quiere un México mejor? Aquí lo más serio del asunto es que las advertencias de Javier Seriani fueron que no solamente sacara los trapitos sucios de Daniel Bisoño sino también los de Ricardo Salinas Pliego de quien asegura conocer todos sus amoríos dentro de la televisora así como los tratos déspotos que ha tenido con muchísimos colaboradores cercanos de los cuales al parecer Javier Seriani conoce a la perfección. Como ya estamos hablando de otro tipo de chismes que no solamente incluyen al conductor de ventaneando Ricardo Salinas Pliego está empezando a hacer todo lo posible para que Javier Seriani se quede calladito. Por lo mismo, está intentando que Daniel Bisoño tome unas vacaciones forzosas. Esto no solamente con el fin de que se calmen las aguas dentro de la empresa sino para que la gente se vaya acostumbrando a ya no ver nunca más a Bisoño a cuadro. Y a pesar de que Patty Chapoy se ha puesto ahí enfrente a defender a su amigo ahora que la reputación de su propio jefe está en juego Patty ya no puede meter las manos. Tal vez si hubiéramos estado hablando de cualquier otro achichincle o alguna persona extra, algún secretario todavía Patty pudo haber hecho algo pero estamos hablando del mero mero de los jefes por lo que ahí sí, ni modo. Tal parece ser que este es el fin de Daniel Bisoño. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el mero de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de todo este relajo entre Javier Seriani y Daniel Bisoño? ¿Crees que efectivamente Javier Seriani se atreva a decir todas las cosas sucias que sabe tanto de Daniel Bisoño como de Ricardo Salinas Pliego? ¿O solamente lo está diciendo para que de verdad tomen una decisión y corran a Daniel Bisoño? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.